Qué cara las voy a dar. Mario, ¿cuál de tus joyas musicales crees que sea la más importante y la más representativa de Mario Sandoval? Son tantas, por besarte, a quien tú deciste amar, lo que extraño, la noche, la vida después de ti, duele, una confusión, son tantas. Que al final de cuentas salgo y la gente se emociona mucho y las cantan. Es dependiendo, dependiendo de lo que vayas sintiendo y lo que vayas viviendo en el momento. Malta Estupidez es una canción que la gente dedica bastante y es una canción que no fue sencilla. O sea, nunca salió en el radio y esa canción la conocen todos. Vale.